Amigos, bienvenidos a Estilocracia, y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, lo sabemos, las mujeres son complicadas, tanto al punto de sentir que nunca sabemos lo que quieren, lo que necesitan y lo que pasa en sus cabezas. Es tan popular el tema que hasta Mel Gibson decidió hacer una película sobre el tema, titulada Lo que las mujeres quieren, cayendo en la conclusión de que las mujeres no son tan complicadas y que entender lo que quieren puede ser fácil si solo aprendes a escucharlas. Pero cuando se trata especialmente de buscar pareja, hay algunas cualidades que son indispensables. Hay un gran abismo entre saber lo que las mujeres quieren en realidad y un hombre, ya que hay otras cualidades en las que ellas se fijan primero. Pero por eso estás equivocado si crees que eso es todo. También quieren más. Eso no les basta. A veces ni siquiera es necesario. En cambio, existen algunas cualidades que pueden sobresalir en un hombre a primera vista o en la primera cita. Y esto puede ser el desencadenante para saber si esa chica te elegirá como su futura pareja o no. Y todas las chicas, sin excepción, buscan una serie de cosas en los hombres que no puedes pasar por alto. Pero si quieres saber más, quédate, ya que a continuación te diremos esas cosas que todas las chicas quieren en un hombre. 1. Inteligente. La mente es como un músculo. Entre más la usas, más fuerte se vuelve. Es por eso que ser inteligente conlleva mucho más que solo absorber información. La verdadera sabiduría viene del entendimiento profundo de un tema. Un hombre inteligente suele tener un conocimiento profundo y significativo de su mundo. Y una mentalidad flexible para entender los problemas y darle soluciones rápidas. La profundidad de su conocimiento les da la base que necesitan para hacer las cosas. Es por esta razón que es una de las cualidades que tanto aman las mujeres. Si no naciste con este don, no te preocupes. Deja las redes sociales y ponte a leer más. Verás cómo tendrás una mejora significativa. 2. Que seas saludable. Ya se ha hablado muchas veces de este tema. Un hombre que se cuida y es saludable es algo primordial y por ende un aspecto que toda chica quiere. Solo pregúntate, ¿crees que una chica se fijará en ti si se ve a simple vista que no te cuidas? ¿Cómo piensas cuidarla a ella si tú ignoras por completo el tema? Ser saludable es indispensable. Debes cuidar tu alimentación y hacer ejercicio regularmente. Además de cuidar de esos hábitos poco agradables que te puedan afectar, haz una dieta balanceada incluyendo frutas y verduras, un balance de proteínas y carbohidratos y evita los excesos para evitar subir de peso. Cuida tu cuerpo como algo sagrado, ya que nadie más lo hará por ti. No solo te ayudará con las chicas, sino que te hará sentir bien contigo mismo. 3. Que sepa vestir bien. Por eso hicimos este sitio. Las chicas quieren un hombre que vista bien, no alguien que ande con ropa deportiva todo el día. Es por eso que tu closet debe ser muy versátil. Debes contar con la ropa correcta que te ayudará a crear infinidad de outfits que serán los adecuados para cada ocasión. Además, debes olvidarte de esa ropa vieja y gastada. Sabemos que existen prendas básicas, como los jeans y las camisetas básicas. Pero el que sean básicas no significa que debas darlos por sentado. Tu ropa, sin excepción, debe estar limpia y en buen estado siempre. También es indispensable que optes por usar algunos accesorios que le darán un toque extra a tu outfit. Elige un buen reloj y unas gafas de sol y no olvides el cinturón. Lo sabemos, este puede ser un tema tabú para muchos y quizá algo que quieres ignorar. Pero lamentamos decirte que es la verdad. El dinero es igual de importante para una chica que el resto de los puntos en esta lista. Quizá te preguntes por qué. Quizá pienses que lo más importante es la química y los sentimientos. Nadie dice que no. Pero el dinero es fundamental. Y esto no es un problema actual. Es algo que se remonta a miles de años. Ya que el hombre por naturaleza debe ser el proveedor. Así que no la culpes si ella elige a alguien con un buen puesto de trabajo o un auto de lujo. Y aunque no todas son interesadas de manera obvia, trata de darte cuenta que ellas son así. Y nada ni nadie puede cambiar esta parte. 5. Altura. Otro tema que sabemos que odiarás si eres de estatura baja o demasiado alto. La genética puede ser cruel algunas veces y afectarnos de esa manera. Lo sentimos. Nosotros no hicimos las reglas. Solo las enunciamos. La cosa es así. Las mujeres tienen un estereotipo de hombre ideal en la que la altura juega un papel importante. Ellas, por naturaleza, buscan a los hombres altos, ya que necesitan sentirse protegidas. Y porque así lo marca la sociedad. Del mismo modo que tú aspiras a una chica curvilínea, ellas aspiran a un chico alto. Y aunque en realidad no existe una estatura en específico, lo ideal es que sean alrededor de 10 a 30 centímetros más altos. Si no fuiste dotado de buena estatura, o lo contrario, tuviste demasiada suerte, no te preocupes. No es el fin del mundo. Amigo estilócrata, dinos, ¿qué te pareció esta información? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita, para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.